Velocidad de ataque y velocidad de movimiento Bueno no, Josh RR Martin no escribió este video, obviamente Pero es que no sabía como empezarlo, así que... Ahí va, ahí va, disfrútenlo La velocidad de ataque es el tiempo que pasa entre un ataque y otro Entre más bajos sea este tiempo, más ataques podrás realizar La velocidad de movimiento es la velocidad con la que se mueve tu personaje al esquivar, posicionarse o llegar al objetivo Mientras más alto sea este tiempo, más rápido podrás moverte Pero, ¿qué no es lo mismo? Con atención mi querido amigo redondo, para esta explicación traje a dos de mis panas Saluda al bonejo y al Sonic Sonic el jersey rojo Ese güey tiene orejotas, sí pero no te distraigas Podemos observar esta clara diferencia con estos dos rarepons Ryokora llega muy rápido a sus objetivos, al igual que esquiva y se posiciona velozmente Pero le cuesta atacar rápidamente Mientras que mi amigo el Hechehoho tarda un poquito en posicionarse y llegar al objetivo Pero puede realizar múltiples ataques Esto en patapón 1 y 2 no significa mucho, salvo la velocidad de ataque Tan solo vean cuantas lances puedo aventar en pocas fracciones de segundo Vean los Yumi, lanzan 6 flechas ya que pueden realizar 2 ataques seguidos La velocidad de movimiento nos ayuda más en el farmeo Solo para ganar los materiales que dropee el jefe de turn Ejem, perdonen gente por interrumpir, así es Hola a todos hijos del ser supremo, les habla el Gnaid Tagus Y en la colaboración inesperada de hoy veremos Que la velocidad de movimiento tiene más utilidades aparte de servir para farmear objetos Así como otras ventajas y desventajas Pues en batalla es útil para que tus tropas cuerpo a cuerpo lleguen a sus objetivos muy rápido Cosa que es muy efectiva para aniquilar a enemigos de larga distancia O que intenten alejarse de nosotros, como los enemigos con lanzas o arcos Algo curioso con respecto a la velocidad de movimiento Es que es un atributo invisible Ya que no hay forma de visualizarla en las estadísticas de tus tropas Por lo que la única forma de comprobar que tan veloces son tus unidades Es viéndolas en acción, o sea, en batalla ¿Y qué cosas elevan la velocidad de movimiento? Pues, hablando de rarepons y aunque no muchos lo saben Los barsalas, y los patapons normales Aumentan un poco la velocidad de movimiento Sin embargo son los piokoras los más veloces de entre todos los rarepons Sin embargo, ninguno de los tres aumenta nuestra velocidad de ataque por sí solos Solo aumentarán nuestra velocidad de movimiento La máscara su katano oro, es la máscara por excelencia Ya que es la única en todo el juego que aumenta la velocidad de movimiento Y ofrece una velocidad muy alta, similar a la de los rarepons piokoras También hay equipamiento que ayuda a los papun a moverse más rápido Aunque hay un problema y es que este equipamiento es muy escazo La única clase que tiene muchas piezas de este tipo son los kivakons Ya que una gran parte de sus picas aumentan el movimiento Y por supuesto la mayoría de los caballos también En otras clases las piezas que aumentan el movimiento son algo muy inusual Y además la velocidad que añaden no suele ser muy significativa La velocidad de movimiento es solo recomendable para clases cuerpo a cuerpo Ya que las unidades de larga distancia no necesitan acercarse tanto para atacar Y tampoco alejarse mucho para esquivar ataques Por último, también existen clases y rarepons que por el contrario Pueden volver más lentos a tus patapons En cuanto a rarepons, los únicos que realentizarán a tus unidades son los moguius Y las piezas de equipamiento que por lo general realentizan Son las piezas de equipamiento gigante Aunque, esto solo aplica para algunas piezas Como el casco gigante tortuga Ya que hay otras piezas gigantes como el escudo octógono Que no reducen la velocidad en lo absoluto Y también existen piezas de equipamiento únicas que nos realentizarán Como el escudo super pesado o las sombreras pesadas Y en cuanto máscaras, solo tenemos a la máscara Tudongyu La cual es la única máscara que reduce la velocidad de movimiento Como dato curioso, los toripons no se ven afectados casi en lo absoluto Por la reducción de velocidad de movimiento Pues a pesar de ser equipados con el armamento y los rarepons más lentos Estos seguirán moviéndose a grandes velocidades Por la cosa que si se ven afectados es por los aumentos de velocidad En patapondos la velocidad de ataque es uno de los mejores atributos en el juego Ya que sirve tanto para hacer mucho daño como para infligir efectos de estado con suma facilidad Los que mejor aprovechan este atributo son las unidades a distancia Siendo los que mejor uso le dan los jumipons y los rarepons Pero especialmente en el héroe Pues el héroe saca el máximo potencial de la velocidad de ataque A un punto que ninguna otra clase común podría hacerlo Las unidades en las que no recomendaría invertir en velocidad de ataque Son las clases cuerpo a cuerpo Ya que su impacto en batalla es casi insignificante E incluso hay unidades que no aprovechan la velocidad de ataque en lo absoluto Como los kiwapons Los cuales siempre atacan a la misma velocidad Y con los héroes cuerpo a cuerpo es lo mismo Estos siempre atacarán a la misma velocidad en sus modos héroe Sin importar cuánto se les aumente Los toripons son la única unidad a distancia Que no aprovechan para nada la velocidad de ataque Pero con excepción del héroe Ya que el héroe toriponsi se beneficia de esta A diferencia de la velocidad de movimiento La velocidad de ataque si es visible en las estadísticas de las tropas Y se encuentra justo debajo del ataque Aunque esto tiene una trampa Y es que mientras más alto sea el número Más lentos serán los ataques Pues el número representa los segundos Que pasan hasta que el patapon pueda atacar de nuevo Por lo tanto si el número es menor Menor será el tiempo que tarde entre cada ataque Por lo que no se confundan Si ven que el número baja no es algo malo Todo lo contrario Hay muchas piezas de equipamiento que aumentan la velocidad de ataque Como ejemplos puedo mencionar El equipamiento divino El equipamiento de tueno El equipamiento antiguo Las armas perforantes El equipamiento alado Y algunas piezas de equipamiento únicas Como la cabeza de gazapón También tenemos las máscaras De las cuales solo hay dos que aumentan la velocidad de ataque Siendo estas la Shubabasa Y la Zubizubabaya Ambas aumentan la misma cantidad Los rarepons que nos otorgan velocidad de ataque son varios Y estos vendrían siendo En orden del que menos al que más aumenta Los Chiguiobis Los Ujojos Los Fumbias Y finalmente Los Chikus Sinceramente los más recomendables Vendrían siendo los Chiguiobis y los Fumbias A pesar de que no son los más rápidos Debido a otro dato muy importante sobre la velocidad de ataque Y ese es el límite de velocidad Aunque nosotros tengamos la posibilidad de reducir el tiempo entre ataques a números ridículamente bajos La realidad es que todas las clases tienen un límite único de velocidad de ataque Lo que quiere decir que Hay un punto en el que las tropas ya no podrán atacar más rápido Incluso si seguimos aumentando su velocidad Un buen ejemplo de esto serían los Toripons Ya que aunque tengan una velocidad insanamente alta Los Toripons seguirán dando tan solo un único ataque por turno Debido a esto se vuelve completamente innecesario equipar a las unidades normales con rarepons Que aumenten su velocidad de ataque por encima de sus límites Como los Chikus Pues toda esa velocidad que sobrepase el límite de las tropas No será de utilidad para estas unidades Y por eso, rarepons como los Chihuibis A pesar de no ser tan rápidos como los Chikus Siguen teniendo el mismo efecto Porque el aumento de velocidad de ataque que ofrecen es suficiente para alcanzar el límite Y este límite es la razón por la que tampoco vale la pena invertir velocidad de ataque en unidades cuerpo a cuerpo Pues en general estas no pueden pasar de hacer tan solo dos ataques por turno Y a esto me refiero con que el héroe es el que saca el mayor potencial a la velocidad de ataque Porque con sus modos héroes en clases de larga distancia si que sobrepasa Y por mucho el límite de las unidades normales Por último, hay cierta variedad de equipamiento y clases que pueden ralentizar la velocidad de ataque En los rarepons, en orden del que menos al que más ralentiza Tenemos a los bujiokos, los mofus y los mogius En cuanto equipamiento, casi todas las piezas de equipamiento gigante reducen la velocidad de ataque Pero con algunas excepciones, como el escudo octódono Y en cuanto más caras hay dos que reducen la velocidad de ataque Siendo estas las Kachin Unkochi y la Zudongyu Ambas reduciendo la misma velocidad ¿Tú sabías algo de esto? ¿Eh? ¡Tengo la misma información que tú! Bueno, no importa Gracias Agus por pasarte por acá En Patapón 3 hay armas y habilidades que te permiten elevar este tipo de velocidades Si quieres subir tu velocidad de movimiento, entonces sube de nivel a tu pio cojinete Este desbloqueará movimiento de ataque 1 y 2 Estas dos habilidades suben hasta un 80% tu velocidad de movimiento Siempre y cuando estén combinadas El casco cabeza de Júpiter también eleva mucho tu velocidad de movimiento También puedes usar corte maestro para aumentar tu velocidad de movimiento en ataques Siempre y cuando tengas equipada un arma de tipo corte Puedes usar las sombreras de frayola, mono shibo, pon bizcocho, murakumon, susurapon, algunas armas divinas Y una enorme variedad de equipos para elevar tu velocidad de movimiento También tenemos armas y armaduras las cuales pueden reducir esta velocidad Algunos ejemplos son Más alto sea este número, mayor velocidad de movimiento tendrás Ya sabemos que es la velocidad de movimiento Ahora vamos con la velocidad de ataque La velocidad de ataque es el tiempo que pasa entre un ataque y otro Reducir este tiempo es de suma importancia para poder spamear ataques Y de esa forma hacer muchísimo daño en poco tiempo En patapón 3 hay armas las cuales tienen la especialidad de hacer ataques rápidos Algunas de ellas son Vuelo de la palquiria Casco de samurái Casco del vendaval de shubaba Murakumon Hombreras de frayola Susurapon Y una enorme variedad de armas, armaduras y habilidades Y es que en serio Hay armas que suben ambas velocidades Unas más que otras También tenemos encantamientos como divinidad y destructor Los cuales mejoran nuestra velocidad de ataque Destructor dándonos un 10% extra de velocidad de ataque Y divinidad un 20% extra Los héroes que se especializan en una alta velocidad de ataque son Yarida Karibasa Yumiyacha Destrobo Miamsar Alozon Wondavarapa Yamsh Y Piecron Estos héroes pueden realizar múltiples ataques en pocas fracciones de segundo Por lo que son los indicados para el daño por segundo Para saber si un objeto reduce o aumenta tu velocidad de ataque Basta con que te equipes con dicho objeto Y veas si este número disminuye o aumenta Entre más bajo sea esta cantidad Más ataques podrás realizar por turno Sin embargo y como ya lo mencionó el señor Agus Algunos héroes y patapons solo podrán realizar cierta cantidad de ataques Ya que así están programados Por ejemplo Por más que a Warwick le bajemos la velocidad de ataque Solo podremos hacer dos volcanes por turno Por más que a Piecron le bajemos la velocidad de ataque Solo podrá hacer dos ataques por orden Los héroes que de verdad se ven beneficiados por una velocidad bajísima Son Jamsh Wondaba Rapa Alo Son Yarida Y Yumi Yacha Aunque estos dos últimos solo en modo héroe Y no mencionó Wayari Porque ese güey de porcilla traía un paquetito de 5 ataques Pero no es como que por tener una velocidad de .45 segundos Puedes hacer más ataques en una orden No Pero Montique Yo vi un video donde un Grembo ataca a .05 segundos de velocidad Y sus ataques eran veloces Obviamente si usamos Cheats y modificamos el juego Podemos hacer ese tipo de cosas Pero repito Algunos héroes ya están programados para hacer una cierta cantidad de ataques por turno Ahora No todos los héroes necesitan tener una mayor velocidad de ataque Ya que como ya lo mencionamos Esto no se aprovecha Por ejemplo Grembo siempre hará un ataque No importa cuánto disminuyas esta velocidad Así que lo ideal sería mejorar su velocidad de movimiento Lo mismo para Kibada, Pio, Kojinete y Wayari Estos son héroes que se ven mejor beneficiados por un movimiento de ataque veloz Que por una alta velocidad de ataque Sin embargo Hay héroes como Miamsar que poseen lo mejor de ambos mundos Ya que se mueve y ataca muy rápido ¡Gloria al Michi por la reputísima madre! Bueno chicos, espero que les haya gustado este pedazo de video Esta pedazo de colaboración Le agradezco muchísimo al señor Naidagus Por, pues vaya a aceptar esta colaboración que le propuse en un directo Y pues bueno, llegó el día Y aquí está Un saludote viejo Y su canal va a estar en la descripción Yo cada año, cada 24 de febrero, cada día de mi cumpleaños Hago un video especial El año pasado no pude Por cuestiones personales Pero esta vez sí se pudo Espero que les haya gustado Le pusimos mucho empeño a ambos En la creación del guión La edición Y todo eso Y pues bueno, esperen más videos mejor editados Esperen videos mejor narrados Y más de lo que vieron hoy Más de lo que vieron hoy Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a los miembros del canal Que siguen apoyando Un besote a todos también Claro que sí A todas esas guapuras que están apareciendo en pantalla Y pues bueno Este dibujo tiene una variante La cual lo van a poder encontrar en Facebook Solamente ahí Porque trae una canción La cual me gusta mucho Que es de mi banda favorita Y pues Supongo que en Facebook Me van a meter un strike Pero bueno Muchísimas gracias a todos chicos Les agradezco el apoyo Gracias por los 5 mil suscriptores Y pues yo soy Montik Y nos vemos en un próximo video Cuídense a todos chicos Mua Bye Pero Montik ¡Suscríbete al canal!